¡Ahí la tiene! ¡Corta, mirá la que viene! ¡Estefanía! ¡Gol! ¡Gol! De Sementista lo hizo ella, lo hizo la dama de esta tarde, Estefanía. Abrácense, chicos, abrácense con ella. No le va a hacer nada. Golazo. Quitó y lo hizo muy bonito, muy bonito gol de ella. 5 a 4 Sementista, otra vez arriba en el global, en el partido de hoy, partido liquidado.